¡Mira, mira! ¡El visor seccionado! Pronto se me va a acabar el dinero de la paga. Al fin me va a servir de algo este dinero. Un mapa del tesoro. Yo creo que era por aquí. Hígaro parejo ergueño. Han desaparecido las señales y ya no lo encuentro. Trae, déjame ver. Bola de papel, gato callejero, lata de zuneta. ¿Con esto te querías guiar? Lo enterré en el centro de las tres cosas para no perderlo. ¡Qué desastre! ¿En serio? ¡Eres imposible! ¡Adiós a mi fortuna! ¡Ya no tengo motivos para hacerlo! ¿Qué se lo va a hacer? ¡El visor seccionado! Mira, la capa delgada es la corteza terrestre. ¡Pero! ¡Sí! ¡Qué listo eres, amor! ¡Y no habrá quien encuentre mi tesoro! ¡Una mezcla! Agrandamos la corteza y... ¿Lo ves? Es esta... Nos acercamos un poquito más... Lo voy a mover poco a poco. Tú, mira el suelo. Vale. ¡Para! Acabo de ver algo. ¡Detente! ¡Estos son mis ahorros! Estupendo. Dejaremos una señal. Y ahora regresa a la montaña y cava justo debajo del banderín. ¿Y no lo podemos coger desde aquí? No, que va, porque solo es una proyección. Dejaremos unaiesta en elasticidad. ¡B